Tenemos información de último minuto, un accidente que se suscita en las calles de Saltillo. En el lugar se encuentra Augusto Rodríguez. ¿Con quién nos enlazamos en estos momentos? Adelante, Augusto. Muy buenos días, Edith Chuchú. Los saludo esta mañana desde el boulevard Hito Alesio Robles, donde hace unos minutos se registró una volcadura que deja un saldo de siete personas lesionadas. Este incidente ocurrió cuando una camioneta Toyota Hilux, que circulaba con dirección de sur a norte, transportando a ocho trabajadores de una empresa que se ubica en la carretera antigua a Monclova, salió del camino justamente a la altura de la empresa General Motors, razón por la que terminó volcando y quedando recostada. La mayoría de los trabajadores viajaban en la parte de la caja de esta camioneta, por lo que terminaron saliendo proyectados de esta unidad y resultaron lesionados. Luego de que esta situación fuera reportada al sistema de emergencias 911, hasta este lugar se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron primeros auxilios a los heridos, trasladando a cuatro de estos a la clínica 2 de LIMS, mientras que el resto, que también sufrieron diversos golpes, pues no ameritaron el traslado a un nosocomio. Ya en estos momentos elementos de la Guardia Nacional se encuentran tomando conocimiento de este incidente, el cual también dejó daños de consideración en esta camioneta. Precisamente los agentes están entrevistando con el conductor de la camioneta para poder determinar la probable causa que habría provocado este accidente, ya que hasta el momento se desconoce si se trató de alguna distracción al volante o de una adormitada. Ya serán los agentes de la Guardia Nacional quienes determinen esto entrevistándose con el conductor, compañeros. Excelente, Augusto. Pues sin duda alguna el exceso de velocidad tendrá que ser una de las causas de este accidente. Afortunadamente, pues las personas solamente están lesionadas. Esperamos que se recuperen a la brevedad. Te agradecemos mucho por esta información y recordarte, seguimos al pendiente de cualquier situación que vaya surgiendo a lo largo de esta jornada. Augusto, que estés muy bien. Excelente día, compañeros. Seguiremos al pendiente. Gracias.